Mami, venero, mami, venero, mami, venero, mami, venero, mami, venero Trabajoso y tiene su azúcar y tú no se lo das Esa morena es sabrosa y cuando tiene la boca ella se vuelve loca Mami, venero, trabajoso y tiene su azúcar y tú no se lo das Esa morena es sabrosa y cuando tiene la boca ella se vuelve loca Mami, ¿qué será lo que quiere? No me importa, yo lo que quiero en esa boca Mami, ¿qué será lo que quiere? No me importa, yo lo que quiero en esa boca Mami, venero, 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 m Esa morena está sabrosa, y cuando tú la vasca, ella se vuelve loca. Mami, ¿qué será lo que quieren ver? Yo lo que quiero es esa loca. Mami, ¿qué será lo que quieren ver? Yo lo que quiero es esa loca. Yo te doy lo tuyo, dame lo mío. Yo te doy lo tuyo, ahora, dame lo mío. Ahora, dame lo mío. Yo te doy lo tuyo, ahora, dame lo mío.